bienvenidos una vez más al canal de giro y clay yo soy giro y les doy la bienvenida a otro nuevo lunes de terror con más silent hill 3 nos quedamos en el parque de diversiones o de atracciones como lo quieran llamar justo enfrente de una mansión que según el título de del punto guardado en la mansión encantada así que no sabemos que no se espera dentro pero aparentemente no hay fila para entrar a este terrorífico lugar me encanta esto de hacer un poco ahí de en plan villanesco en la mansión we're so glad you came please come inside and look around when you feel you're ready then go through the door hmm do you hear those voices a family of four was sliced into bloody pieces in this room the cries of the children the murderer was caught do you know why he said he killed his family no because I felt I had to anyway I'm lying it's all just a joke I wanted to scare you that's all the truth is only one person died by suicide oh vaya este está súper interesante al fin y al cabo te muestran como una historia así que lo de esa familia asesinada era sólo una invención pero si es así porque está esta habitación llena de sangre será verdad que el tipo que se suicidó mató realmente un montón de gente va cómo puedo ser tan estúpida esta es una mansión encantada claro que todo es una invención pero en qué pensaba eso aunque si consideramos que estamos en el silent hill está cerrado las estanterías están llenas de libros pero seguramente serán todos falsos igual que esta lo mismo es Danny a quiet young man but quite friendly as you can see he was so eager to meet you his hometown is new orleans Pero él vino aquí después de perder su camino. Oh, quizás tú lo sabías. ¿Dónde está el camino al cielo? Bueno, Dani. ¡Vaya, es real! Lo que está colgado es un auténtico cadáver. No creo que esto forme parte de las atracciones. ¿Quién podría haberlo hecho? ¿Es solo un muñeco en una silla? ¿Es Dani el muñeco o es Dani esa cosa que cuelga? Bah, no importa. No es. Supongo que si nuestro amigo Dani está ahí, tendría que pasar por aquí. Oh, Dios. No me ha agradado para nada eso. Literalmente hay un montón de púas ahí. Ese rojo está roto. No puedo abrir la puerta. Hay un montón de púas en el techo. No sé si correr. Mi instinto me dice que corramos a ver. No sé si. No sé si. No sé si. Este lugar está solo caindo. El mecanismo está rompido, ¿sabes? No se supone que se deten ahí, aseguro. ¡Ah! They want you to stay with them forever. I have to agree with them. Don't be afraid. Dying is much easier than you can see. Oh, Dios! ¿Qué me ha matado? ¿La luz roja? ¿Qué tengo que hacer? ¿Correr, literalmente? ¿Gracias, Juego, por avisarme antes? ¿En dónde me dejan continuar? Es la pregunta. Vaya, después de la muerte esa tuve que ver todo otra vez, así que... Aquí estamos de vuelta. Esta vez intentaremos correr lo más rápido posible. ¡No, para otro! ¡Uff! ¡Venga! Pero... No, todavía no estamos a salvo. Por Dios, ahora sí. Vale. Por lo menos estamos en otro lugar. Este es nuestro camino. Por un momento me asusté un montón. Perdón. No me digas que tengo que matarlo o algo. Ah, aquí está la entrada. Hay perro. Venga. Estoy corriendo, Heather. Vamos por aquí a ver. ¿Fuera, perro? ¿Hasta cuándo vamos a poder correr? No lo sé. No es el momento para ponerse a jugar. No hay nada aquí, ¿y entonces? No hay nada aquí, ¿y entonces? A ver si por lo menos me deshago el perro. A ver si me deja en paz. Me puedo explorar. No hay nada. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Porque parece que tengo que buscar algo aquí. Hay una cosa que nunca tuve en claro. Oh rayos. Si correr mucho, al final... Afecta demasiado Tu salud Es algo que en Silent Hill nunca me quedó claro Pero parece que por aquí no es Entonces ¿Qué tengo que hacer? Espera, ella está viendo algo aquí ¿Qué ves Heather? ¿Estás viendo la columna? ¿Pero qué exactamente pasa con la columna Heather? La puerta no parece cerrada pero no la puedo abrir ¿Qué tengo que hacer? ¿A lo mejor tengo que ir a otro lugar? Hay municiones y cosas ¿Cómo entro? Creo que voy a dispararle a este tío, no tengo ganas de enfrentarlo de otra manera No, perdón, otra vuelta Heather ¡Heder! Si la vamos a disparar por lo menos apúntale Opa, acá hay otra cosa ¿Qué se ha hecho? Ahí está Ahí está No, no fastidies tío, estaba fuera de tu alcance ¡Ole! 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 Y ahora ya que le hemos dado la vuelta Vamos a rematar con la katana Nos vamos a rematar con la katana El hecho de que me pegara como me pegó es injusto Dentro de la caja hay un muerto, aquí no hay nada de interés No es que pueda hacer algo pero me pregunto quién hizo esto y por qué De nuevo volvemos al tema No estoy muy seguro yo si el corre por ahí... ¿Cuántas municiones de pistola tenemos? ¿Dos? Si el corre por ahí debilita a los personajes. Eso es algo que siempre me preguntaba en Silent Hill. Nunca he tenido la certeza de saberlo. Aquí no parece haber nada. A este lado hay una puerta. Pero... Adentro de aquí... Hay municiones. De hecho hay controles, pero no sé si... Si se entra por otro lugar... Bueno, supongo que seguimos por aquí. No, no, no. Estas cosas no. No se ve absolutamente nada. Estamos en la parte de afuera del... ¿Qué hay aquí? ¿Una cuerda? No la leí. ¡Oh, Dios mío! Ya estoy en ese punto. Es que como me atacaron, como me atacaron... Cadena. Tiene un gancho en ambos lados. Parece muy resistente. Es un folleto que ha anunciado un musical infantil. Por lo visto lo representaron en este escenario. Ahora el lugar está vacío, pero... Me juego lo que sea que aquel día estaba a rebosar. Este carrito de palomita... No puedo pasar, ven. Hay algo ahí. Un papel. Es un folleto musical. No me parece nada interesante. Ahí me dio un zapato. Tengo el zapato rojo. Folleto musical, ¿no? Parece muy interesante. No parece haber nada más por aquí. Aunque con este juego a veces no se sabe. En lo que va... En lo que va de rato... Ya me he pegado un buen par de sustos. Es sobre Don el pato. Una de las mascotas del parque. Pero ahora mismo no necesito toda esa información. Municiones de escopeta y bebida isotónica. Vale, parece que tenemos todo lo que necesitamos por ahora. Hacemos una bebida isotónica y vamos a ver si corremos. Tenemos una cadena. Y tenemos un zapato rojo. Rojo sangre. Estaba sobre el escenario. ¿Qué podemos hacer con esto? Yo creo que honestamente no tenía nada que hacer ahí. Oh, Dios. La puerta ahora está abierta. ¿Después de que he pillado el zapato? Eh... Algo me dice que tengo que usar la cadena aquí. He atado la cadena al tirador de la puerta. Esta mitad está bien. Pero... ¿Será mejor que haga algo con la otra mitad? Eh... ¿Un helac... ¿Un helacía a lo mejor? Ajá, he atado la cadena a la columna. Y ahora, por supuesto, el chiste es encender el aparato. Y abrir la puerta. Dale al botón header. El interruptor está apagado. ¿Encenderás el interruptor? Sí. Por eso ella estaba mirando la columna. Pues es una manera de abrir una puerta. ¿Qué nos vamos a encontrar? Oh, a Douglas. ¿Estás tarde? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? No puedo mover mi pierna. Creo que está rompido. Voy a llamar una ambulancia. ¿Qué? No creo que no quiero venir. No se preocupa. Estoy acostumbrado. ¿Qué soy mi interés? ¿Qué, no? Pues... ¿Qué在resuran... ¿Qué aquí? What will I do if you die? What will we do if this god thing gets born? Come on. How powerful could a god from a dump like this be? Mucho. ¿Sale Gil Uno? I'm sure it'll be no big deal. But anyway, something's gonna happen. Who knows? Maybe we'd all be better off if it did. But if this is our god of mercy acts, I don't want to see any more of it. That's a pretty good reason to risk my life, don't you think? Plus, I'm just an old fool, right? You think you're Superman or something? You know, I always wanted to be him. Besides, I want to help you out. You don't have to feel responsible. I know it's not your fault. You... you remind me of my son. You said nobody was going to cry for you. Dead people don't cry. Stupid kid got himself shot robbing his bank. But why? Maybe because his pop was a penniless good for nothing. Who knows? Anyway, now I guess I'll never find out. Sorry. I shouldn't have said you reminded me of a guy like you. Well, maybe if you would compare me to your daughter. Listen, I'll take care of the rest. You stay here and I'll be back when it's over. You'll be okay by yourself. Hey, no problem. Oh, my God, Heather. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. What are you doing? Maybe killing you here is the only way to end this nightmare. No lo hagas, tío. Yeah. You might be right. Asi que al final... Si consideran quejé ya. No hay nada más que hacer o decir. No hay nada más que hacer o decir. ¿Qué es? I just came by to make sure you were still alive. Sorry. I'd come with you if I wasn't hurt. Yeah. Well... I guess that's the problem with older guys, huh? I'll handle things. You just rest. No. 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 Diane. ¿Estás bien? No. 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 guardado. Como tengamos que enfrentarnos a un jefe o algo, estamos un poco... un poquito mal. Nada, parece que voy a tener que seguir adelante. No hay nada por aquí. Aunque el diálogo con el tío fue muy gracioso. Casa de la Fortuna. Hay otro lugar. Vamos a entrar aquí primero, a ver. ¡Ajá! Punto guardado. Tengo una cabeza de muñeca. ¡Eh! Con su bola de cristal. Haz un comentario, Heather. Este símbolo suele parecer poco natural y extraño, aunque aquí es como si encajase. Pero sigue produciéndome escalofríos, como si alguien observase dentro de mi cerebro. Es irónico que todos los comentarios que hace ella sobre los círculos encajan perfectamente con la filosofía del juego. Y que es que este pueblo se supone que está muy caracterizado por... por el tema de culto y eso. ¡Uh! ¡Un diario! Cliente. Claudia Wolf. Solicitud. Buscar. Entonces un bebé. A Alesa Gillespie. Ractada por un hombre llamado Harry Mason. Sin noticias de la policía. Lugar del recto desconocido. Artículo de LOL Silent Hill. Alesa Gillespie de 7 años muerta en un incendio. Conexión con el caso actual a investigar. Prioridad baja. Usa el alias de Heather. Los vecinos no saben el nombre verdadero. ¿Qué está ocultando? Cuaderno de Douglas. Así que realmente ese era el diario de Douglas. Por eso es que lo mandaron a investigar a Heather. Algo me dice que aquí vamos a ver pronto un jefe. Mucho más pronto de lo que creíamos. Si no, ¿para qué me dan un punto de guardado? Vale. Las dos tías tienen su cara. La puerta no tiene tirador ni pomo. No. Hay una fotografía. Hay fotos en el suelo. ¿Qué es esto? Son fotos de una sombra. Ajá. Una de las estatuas sostenía un zapato o tenía un zapato en el suelo y otra de las estatuas sostenía una máscara en la mano. Son fotos de esas muestras. muñeca. Cenicienta a la izquierda, Blancanieves a la derecha, pero hay algo que no está bien. Sí, supongo que esta puerta tampoco se abre. Claro. La puerta está bien cerrada y no se moverá por muy fuente que empuje. Perdón. La muñeca es una muñeca de Cenicienta. Claro, aquí ponemos el zapato que habíamos recopilado. ¿Qué recolectado antes? He puesto el zapato rojo en el pie de la Cenicienta. Es una muñeca de Blancanieves. Pongo la cabeza de muñeca en la mano de Blancanieves. ¿Y ahora? ¿Qué hace esto? Ajá. Se abrió la puerta. ¿Un dragón? Este es el dragón que vigila los cofres del tesoro. Es solo un accesorio y no asusta nada. ¿Hay algo oculto? No. La puerta no tiene tirador ni pongo. No importa. Vamos por aquí. Otra vez perro. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Dalia es la que lo dijo. Dijo que esa niña era un demonio, que se llevó a mi hija para un sacrificio. Pero no es del todo creíble. Quiero decir, que las apariencias a veces engañan. Cuando vi aquella foto en el sótano del hospital pensé, esa niña se parece a Cheryl. ¿Por eso me siento así? Sin embargo, algo no es normal. De esto no saldrá nada bueno, pero no consigo imaginármela como un demonio. ¿Es mi imaginación o es verdad que siento pena por ella? Porque tengo la sensación de que quiere que alguien la ayude. Cheryl es lo que me importa. Todo lo demás puedes esperar hasta que la recupere. Al final hay una fecha y una firma. He fechado hace unos 17 años y lo firma Harry. ¿Papá? Sí, se supone que Harry Mason estuvo en este mismo lugar. ¿No? Esta puerta supongo. Se supone que también estuvimos en el centro de atracciones con Harry Mason en Silent Hill 1. Así que está bastante bien el hecho de que aparezca ahí. A ver, a ver. No parece haber nada nuevo por aquí. Sí, y justo estuvimos en el carrusel. Sin spoilear mucho lo que ocurre en Silent Hill 1. En aquel juego nos enfrentamos a un jefe en este punto. Así que supongo que para no perder la tradición aquí ocurrirá lo mismo. Vamos a preparar un poco a Heather. No es que tenga muchas municiones pero... ¡Oh! ¡Qué recuerdo me trae esto! Este cabello es el único que no se mueve. ¿Por qué? ¿Será porque lo apuñalaron en la cabeza? Ah, espera. Tiene aquí como una nota. Hay una nota enganchada a un lado del caballo con un clavo enorme. Cuando 13 veces cuenten 4 morirás por su maldición. Si quieres escapar solo hay una salida. Matar antes de que te maten. Te salvará la muerte número 12. No entendí. ¡Oh, Dios! ¡Rápido! 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 ¡Gracias! ¡ differences en los calificaciones! ¡Rápido! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay uno de estos que se mueva? ¿Qué pasa? 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 Toma ¿Dónde vas? ¡No! Me parecía que se estaba cubriendo antes mi bala. ¿Dónde está Heather Falsa? Espera, eso es una pistola o algo. ¿Hay varias de ellas? Me quedo un disparo. ¡Ven acá! ¿Por qué huyes? Tío, me estoy quedando sin municiones. A lo mejor debería luchar con la espada. No, no, no. Esta sí me está apuntando. ¡Ah! 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 A ver, esto es lo mas raro que he visto en el juego hasta ahora ¿Qué soy? ¡Oh vaya! Lo malo es que... ¿Qué rayo? Creo que ha sido la pelea más intensa que he tenido de jefe Mi problema es que me he quedado casi sin municiones y esto va a ser un problema futuro Tenía que haber luchado desde el principio con la espada o algo, pero bueno Para mí sería mejor morir, al fin y al cabo no hay nada que temer Esa niña, ese demonio, cuando pienso en el dolor infinito que traerá cuando haya nacido He decidido que en lugar del sufrimiento y la crueldad que he soportado en esa horrible sala Que me gustaría otorgarme a mí misma una muerte más apacible y tranquila ¿Por qué resisto? Nunca he pensado de mí ser tan imbécil ¡Aleza! Supongo que es extraño que te llame así, ya que tú eres yo Pero, ¿sabes qué? Tú y yo no pensamos igual, al fin y al cabo No es que yo no recuerde tampoco esa horrible sala ¿Y ahora? O sea, esa era una manifestación de Alesa Alesa Gillespie Y donde sea que estemos, pues Hemos acabado aquí Supongo que pronto nos dará... ¡Uy! Más nota Manchados por los demonios de este mundo guardamos nuestros pesares Solo tú puedes curar nuestras heridas Cada mañana, tarde y noche, invocamos tu nombre y rogamos por el día del milagroso descenso Te entrego sin reservas mi cuerpo así como mi alma eterna Por mucho que sobre mí caiga la oscuridad Resistiré contigo a mi vera Como prueba de tu poder milagroso Guía a nuestra obediente, serviciales, almas, camino del paraíso ¡Oh, Señor! No cederemos ante el poder de la tentación mientras te tengamos en el corazón ¡Oh, Señor! Sálvanos con tu compasión ¡Oh, Señor! Inúndanos de bendición ¡Oh, Señor! Otórganos tu abundancia Vale Corto cerrado Escalera Me preocupa un montón en serio haberme quedado sin tantas municiones Hay algo escrito en la puerta Esta es la puerta que conduce al camino del paraíso Acepta el seno de la Madre Sagrada Amite tus pecados y serás perdonado La tranquilidad eterna puede ser tuya Oh, Dios, es una iglesia Y esta debe ser Claudia ¿Cómo llegasteis aquí? ¿Cómo llegasteis aquí? Es fue Vincent, ¿verdad? Él te llevó aquí ¿Cuándo se ha perdido su medalla? Pero es así como bien Llevar a ti aquí también sirve a mis propósitos Checkmate Not yet The time The time is not yet at hand The time When all Will be forgiven Their sins When the paradise We have long Dreamed for Will arrive After the judgment And atonement And eternity Of bliss Oh, Alessa Alessa The world you wanted Is nearly here That's not what I want Not you Alessa Your true self Hmm But I am Alessa My little Claudia My dear sweet sister Alessa Is it you? Oh, how I've missed you I don't need another world It's fine the way it is But you said it yourself The world must first be cleansed with fire But that's not what I want now Alessa Don't you want happiness? Have you become blind to all the hopeless suffering in the world? Dios We need We all need God's salvation Listen Suffering is a fact of life Either you learn how to deal with that Or you go under You can stay in your own little dream world But you can't keep hurting other people Besides, I'll never forgive you for hurting my father I wish only for the salvation of mankind But for that to happen The world must first be remade And for that we need God You self-righteous witch No one asked you to help You despise me, don't you? You're damned right I do That's good Oh, Dios ¿Qué le está pasando a Heather? ¿Qué le está pasando a Heather? Me dejó aquí controlando a Heather en la iglesia Pero bueno Aquí está nuestro punto de guardado Y creo que el momento Perfecto para guardar el vídeo de hoy Y acabarlo Sí, al final como he gastado tantas balas Decido hacer más bien otro punto de guardado Por si acaso Veo que el jefe final O lo que sea que viene adelante Porque no estoy seguro que viene Si me hacen falta municiones Pues siempre puedo volver al punto anterior Y enfrentarme a la otra Heather Con la katana Y guardar las municiones Pero bueno Más que nada lo veremos el próximo lunes Con más Silent Hill 3 Estaremos cerca de acabar esta historia Tan espeluznante O todavía nos faltará más Infierno que recorrer Acompáñenme el próximo lunes Gracias por sus pulgares arriba Sus comentarios y sus vistas Y nos vemos en el próximo vídeo Matané ¡Suscríbete al canal!